San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, la Iglesia clama tu divina protección. Ven y llévanos a su reino de amor. José, Hijo de David, justo y fiel esposo de la Virgen María, Dios te eligió para ser su custodio. Mejores brazos no encontró el Señor. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, la Iglesia clama tu divina protección. Ven y llévanos a su reino de amor. Tu ejemplo fuerte de un gran amor a Dios. Dios te exalta por ser su siervo más humilde. Tendremos la ponencia de su excelencia, Monseñor Silvio Baez Ortega, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis y Doctor en Sagrada Escritura. Buenos días, hermanos obispos, queridos sacerdotes, religiosos y religiosas, queridos seminaristas, queridos hermanos y hermanas aquí presentes y quienes nos escuchan a través de las distintas emisoras católicas que están transmitiendo esta mañana este simposio. El tema de la conferencia que se me ha pedido para este simposio ha sido formulado en forma de pregunta. ¿Se puede hablar de fundamentos del ecumenismo en la Sagrada Escritura? El objetivo de mi exposición será, por tanto, responder a este interrogante que pone en relación con la Biblia, texto normativo de nuestra fe eclesial, el movimiento ecuménico actual que pretende superar diferencias y rivalidades teológicas e institucionales entre las diversas confesiones cristianas para lograr vivir el mandato de Jesús de ser uno como lo es Él con el Padre. Por lo tanto, mi conferencia será eminentemente bíblica e intentaré responder, en la medida de lo posible, a esta pregunta. Voy a dividir mi exposición en tres partes. En la primera, reflexionaremos sobre el enfoque fundamental, global, que le da el Nuevo Testamento, a la unidad de la Iglesia. La segunda parte será una propuesta de fundamentación bíblica del ecumenismo a partir de algunos textos importantes del Nuevo Testamento. La tercera, finalmente, será, mucho más breve, una sintética conclusión. Primer punto. El Nuevo Testamento, más que de ecumenismo, habla de unidad de la Iglesia. En la Sagrada Escritura, concretamente en el Nuevo Testamento, no encontramos algo parecido a un movimiento que busque la reconciliación de las comunidades eclesiales divididas y enfrentadas para dar expresión visible a la Iglesia una santa. No existe el fenómeno de tradiciones cristianas divididas y enfrentadas que, sin embargo, intentan amistosamente superar rivalidades teológicas e institucionales y que con buena voluntad desean realizar la unidad visible entre ellas en obediencia al mandato de Jesús de permanecer unidos. Lo que sí encontramos en el Nuevo Testamento son distintas teologías e incluso cristologías, pero siempre dentro de un único canon bíblico. Visiones de fe distintas sobre la realidad, formas diversas de concebir la organización de la comunidad eclesial. No hay en el Nuevo Testamento una única forma de ser Iglesia. Pensemos simplemente a las grandísimas diferencias que son riqueza entre las comunidades que provienen de la misión de San Pablo y las comunidades que provienen de la tradición joánica del cuarto evangelio. En el Nuevo Testamento incluso encontramos testimonios de roces, incomprensiones recíprocas, discusiones a veces violentas. Así empieza el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Entre grupos eclesiales y personalidades apostólicas. Pensemos al llamado Concilio de Jerusalén en Hechos 15, que en sus primeros versículos dice, después de una violenta discusión. O pensemos a la reprimenda que le hizo Pablo a Pedro y que es narrada en Gálatas 2. Pero todo esto siempre dentro de la misma y única comunidad nacida de la muerte y resurrección de Jesús. indivisa interiormente, aunque amenazada desde el inicio por corrientes de pensamiento del mundo circundante ajenas al Evangelio. El fenómeno del ecumenismo o del movimiento ecuménico que pertenece al mundo contemporáneo, tal como se presenta hoy en el cristianismo, no existe, pues, en el Nuevo Testamento. Lo que sí podemos rastrear en el Nuevo Testamento son luces, intuiciones, fundamentos para llevar adelante lo que hoy conocemos como diálogo ecuménico. El Nuevo Testamento insiste en la unidad de la única Iglesia de Cristo, pero no como un Estado alcanzado de una vez para siempre y absolutamente invulnerable, sino como reto. La unidad de la Iglesia en el Nuevo Testamento aparece siempre como dinamismo y camino a realizar continuamente y conjuntamente. La comunión que cada cristiano y cada Iglesia debe vivir resulta ya amenazada e incluso herida en el Nuevo Testamento. Pero tanto entonces como ahora hay que acoger y obedecer la voluntad de Dios que exige la realización de la comunión visible del cuerpo de Cristo, el ser uno, como el Padre y el Hijo son uno. La presentación teológica de la unidad de la Iglesia en el Nuevo Testamento se expresa a través de dos vertientes. La vida teologal que formula la dinámica de la experiencia que el creyente tiene de Dios. La segunda, la comunión o coenomía que expresa la dinámica de la caridad en las relaciones fraternas. En modo global, el Nuevo Testamento afronta desde estas dos perspectivas la unidad de la Iglesia. La vida teologal y la comunión o coenomía. Vamos a ver rápidamente ambas. La vida teologal. Según el Nuevo Testamento, la unidad de la Iglesia debe expresarse fundamentalmente en la vida concreta de una comunidad eclesial a través de tres actitudes de fondo que describen y expresan la experiencia de Dios. Aquí se construye la verdadera unidad de la Iglesia en su raíz más profunda a través de la fe, la caridad y la esperanza. La unidad de la Iglesia brota de una vida que se acoge en la fe, se expresa en el amor y se vive en la esperanza. La unidad de la Iglesia se realiza en la fe que es la acogida y la conservación amorosa de la palabra del Señor y la confesión de la misma. En el dejarse guiar por Él como camino, verdad y vida. En Él que la Iglesia sigue hablando y esto es fundamentalmente bíblico a través de las mediaciones humanas lo que el Nuevo Testamento llama los enviados de Cristo en griego los apóstoles tal como lo expresa el Evangelio cuando Jesús le dice a los apóstoles quien a ustedes no se escucha a mí me escucha. Esto pertenece a la concepción bíblica de la Iglesia, la mediación humana. La unidad de la Iglesia se realiza también en la caridad que es la actualización visible y cotidiana de los nexos que unen a los diversos miembros de una comunidad eclesial a través de la cual de la caridad en sus múltiples formas se realiza la unidad de la fe en plenitud. Una comunión en la fe que no cristalice en una expresión visible de caridad no tiene sentido. Finalmente, la unidad de la Iglesia se realiza en la esperanza que es la común utopía de la Jerusalén del Cielo como culminación del plan de Dios que en Cristo nos concede la plenitud de la vida de la que es anticipación y garantía segura el don del Espíritu Santo. Esta es la vida teologal. El Nuevo Testamento enfoca la unidad de la Iglesia desde esta perspectiva. La segunda perspectiva es la comunión o coinonía. El dinamismo de la vida teologal constituye y desemboca en el Nuevo Testamento en eso que él llama la coinonía o comunión que es ante todo, según la primera carta de Juan con unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo gracia que se expresa necesariamente en la comunión entre nosotros. Esto está en la primera carta de Juan capítulo 1 versículo 3 La relación vertical de fe y de amor con el Padre y su Hijo Jesucristo crea y fundamenta vínculos vitales y profundos de comunión entre los creyentes. Esta es la coinonía cristiana. gracia y exigencia es comunión recibida o dicho de otra manera hemos sido acogidos en una comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo y esto se desborda y se concretiza y se expresa en la comunión entre los creyentes. Esta coinonía de la que habla el Nuevo Testamento se realiza sin permitir ninguna división en las cosas esenciales. Se debe vivir y realizar la riqueza de la fe y el dinamismo del amor mediante una ilimitada variedad de expresiones vitales de estilos de organizaciones de modalidades de existencia cristiana individual y comunitaria de comprensión y perspectivas teológicas distintas de lenguajes religiosos y expresiones litúrgicas diversas. La coinonía no es uniformidad es comunión don que crea una comunión real entre los creyentes. en la cual se vive la fe y la caridad pero en lo esencial llegando a aceptar como parte de la coinonía la existencia del pluralismo en lo esencial como hemos dicho anteriormente. Paso ahora al segundo punto algunos textos bíblicos inspiradores en esta segunda parte deseo proponer a la reflexión de ustedes tres textos del Nuevo Testamento que podríamos considerar fundamento o quizá mejor inspiración para el compromiso en el movimiento ecuménico entre las iglesias cristianas tres textos el primero lo he tomado de la tradición más antigua del Nuevo Testamento la tradición sinóptica concretamente del Evangelio de Marcos el segundo lo tomo de la tradición intermedia del Nuevo Testamento la tradición paulina y el tercero de los textos lo tomo de la tradición más reciente la tradición joánica concretamente del cuarto Evangelio comienzo con el primer texto es Marcos 9 38 40 yo le he puesto como título a este primer texto el que no está contra nosotros está por nosotros Marcos 9 38 40 la pequeña perícopa colocada en la segunda parte del Evangelio de Marcos que está dedicada a la enseñanza de Jesús a sus discípulos mientras van de camino hacia Jerusalén es muy conocida y la leo a continuación Juan le dijo Maestro hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre pero como aquí traduzco literalmente del griego como no nos sigue a nosotros pero como no nos sigue a nosotros muchas traducciones este versículo lo transcriben como no son de los nuestros pero es importante que ya aparece el verbo acolifeo que es el verbo típico del seguimiento del único Maestro Juan está preocupado porque Jotibuc et culuce y jilin no nos sigue a nosotros hemos tratado de impedírselo pero Jesús le dijo no se lo impida pues no hay nadie que obre un milagro invocado en mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí pues el que está contra el que no está contra nosotros está por nosotros el texto probablemente refleja un problema existente en el tiempo de Jesús y quizá más aún en el tiempo de la comunidad primitiva Juan uno de los hermanos llamados hijos del trueno hermano de Santiago habiendo descubierto a un taumaturgo o exorcista quiere impedírselo no tolera que alguien extraño al grupo de los discípulos amenace su monopolio porque Jesús les ha dado poder a ellos de realizar curaciones y exorcismo curiosamente los discípulos no se alegran de que la gente está quedando curada y que puede iniciar una vida más humana parece que sólo piensa en el prestigio del propio grupo la motivación de la prohibición de Juan se funda como ya he explicado en efecto en el hecho de que aquel terapeuta curador o exorcista como le querramos llamar no sigue al grupo de los discípulos al que pertenece Juan al grupo de Jesús le explicamos la expresión no nos sigue a nosotros es significativo de hecho Jesús en sus varias llamadas al seguimiento nunca invita a seguir a ningún grupo ni siquiera al grupo de sus discípulos constituidos por él mismo sino exclusivamente a él la perspectiva del discípulo Juan por tanto es completamente equivocada y supone ya alguna forma de exclusión la opinión de Jesús es totalmente distinta no se lo impida pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí frente a esta respuesta de Jesús su comunidad aparece intolerante sectaria más preocupada de la expansión y el éxito del propio grupo que de la llegada del reino de Dios como liberación y plenitud humana es indudable que Marcos en este texto quiere mostrar como una cierta simpatía y confianza en el nombre de Jesús aun cuando era usado simplemente a lo mejor en modo mágico como fórmula de conjuro por un exorcista judío estamos claro que aquel que usaba el nombre de Jesús no era un creyente pero ya había por lo menos una cierta simpatía y cercanía por su nombre evidentemente que esto para el evangelista es ya un primer acercamiento a la vida y a la salvación traída por Jesús de hecho Jesús no condena tal acto la tolerancia y llamémosle hoy el ecumenismo de Jesús son las premisas para liberar a la comunidad cristiana del sectarismo mezquino y cerrado Jesús rompe toda tentación sectaria en sus seguidores no ha constituido un grupo para controlar su salvación mesiánica no es rabino de una escuela cerrada sino profeta de una salvación destinada a todos y quizá si volvemos a desempolvar el concilio Vaticano II nos vamos a dar cuenta que esta es la autocomprensión que la Iglesia adquiere nuevamente en el concilio la frase final el que no está contra nosotros está a favor nuestro indica que del reino de Dios no se excluye a nadie todos están invitados todo el que sinceramente busque el bien del ser humano está a favor del reino que predica Jesús aunque no lo conozca del reino solo queda afuera quien rechaza y daña al ser humano el concilio el concilio nos ha recordado que el reino de Dios es más que la Iglesia y la Iglesia es su signo su sacramento su realización pero el reino desborda las fronteras de la Iglesia la posesión diabólica era el paradigma de toda opresión y expulsar demonios era el paradigma de toda liberación en contra de todos los movimientos religiosos de la época fariseos saduceos jeseños etc Jesús anuncia a un Dios que es amor y que no excluye a nadie ni siquiera a los pecadores en la enseñanza del texto que hemos comentado es muy clara pretender la exclusividad de Dios ha hecho polvo siempre las mejores iniciativas religiosas de todos los tiempos pretender la exclusividad de Dios como si fuera objeto de nuestra pertenencia es la mejor manera de entrar en el fanatismo y en la intransigencia monopolizar a Dios es negarlo poner límites a su amor es ridiculizarlo Jesús no quiere que entre sus seguidores se hable de los que son nuestros y de los que no lo son los de dentro y los de fuera los que pueden actuar en su nombre y los que no pueden hacerlo mucho menos que pongan en el centro de sus preocupaciones el que los otros le sigan a ellos al grupo y no a Jesús este es el primer texto tomado de la tradición sinóptica paso al segundo texto tomado de la tradición paulina y es primera corintios doce del cuatro al trece le he puesto como título un solo espíritu diversidad de dones un solo cuerpo como ven ya saben de que va el tema es el texto de primera corintios doce en que se habla de la iglesia como cuerpo del espíritu como el que crea la unidad y la diversidad y de la realidad de la iglesia como cuerpo único o uno bien el texto al que hago referencia primera corintios doce inicia así hay diversidad de carismas pero un mismo espíritu diversidad de ministerios pero un mismo señor diversidad de actuaciones pero un mismo dios que obra todo en todos que saludable sería para la iglesia y para todas las iglesias cristianas que subrayaramos la palabra diversidad porque obra del espíritu todo aquello que intenta con buena voluntad o por la fuerza uniformar no es del espíritu aquí se habla del espíritu del señor y de dios vale la pena detenerse porque es un típico ejemplo paulino de esa fórmula triádica o quizá ya trinitaria donde se pone al mismo nivel el neuma el cuirios y el ceos el espíritu el señor y dios notamos también que la fórmula inicia con la mención del espíritu entendido aquí como principio fundamental o punto de partida el protagonista el protagonista de todo lo que está diciendo Pablo y va a decir en este capítulo es el espíritu y recordemos que la iglesia en historia existe en el espíritu en el versículo 11 afirma el mismo y único espíritu distribuye todas estas cosas a cada uno en particular según su voluntad en el texto también a continuación se habla de otra expresión muy rica y a veces poco comprendida el cuerpo de cristo dice Pablo en el versículo 12 el cuerpo humano aunque tiene muchos miembros es uno es decir todos los miembros del cuerpo no obstante su pluralidad forman un solo cuerpo pues así también cristo la primera parte de la frase que se refiere al cuerpo humano es clara que el cuerpo humano tiene muchos miembros y que aunque tenemos distintos miembros es un solo cuerpo es más que evidente la primera parte pero la segunda parte cuando dice así también cristo aquí ya las cosas no son tan claras ¿qué significa así también cristo? nosotros nos esperaríamos en una lógica más evidente así también la iglesia pero no Pablo utiliza como término de comparación con el cuerpo humano no a la iglesia sino a cristo en 1227 incluso se atreve a decir ustedes forman el cuerpo de cristo es decir no se quiere decir que la iglesia es un cuerpo que pertenece a cristo un cuerpo social organizado institucional con su liturgia con su historia con su misión con que pertenece a cristo la iglesia sería el cuerpo de cristo no es esta la visión de pablo si así fuera el término cuerpo tendría una connotación simplemente comunitaria casi social designando el conjunto de cristianos en sentido horizontal pero la iglesia no es primariamente un fenómeno sociológico más que la apariencia de superficie de la iglesia como grupo social lo que cuenta en ella es esa filigrana de presencia de cristo que la autentica y le da valor hay una equivalencia entre cristo y la iglesia no que cristo se agote en la iglesia de hecho para pablo también es cabeza del universo colosenses 2 10 cristo es más que la iglesia no se agota en ella pero si la iglesia se agota en él sin él la iglesia no es la iglesia él la llena totalmente de sí y la hace existir pablo quiere decir por lo tanto que el cuerpo de cristo no lo hacemos nosotros ya que es anterior a cualquier agregación eclesial nosotros simplemente entramos a formar parte no a constituirlo somos incorporados al cuerpo de cristo de ahí la importancia del versículo 13 hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo aquí me permito hacer también una aclaración de traducción para formar un solo cuerpo se puede prestar a equivocación que somos nosotros los que formamos el cuerpo de cristo quizá mejor que hemos sido bautizados para formar un solo cuerpo como si este no estuviese ya formado que es cristo la expresión que usa pablo en griego eis en soma se debería traducir hemos sido bautizados en un solo espíritu para entrar en un solo cuerpo en ese cuerpo que nos precede todos hemos sido bautizados para entrar a formar parte de un solo cuerpo el cuerpo de cristo finalmente este texto insiste en el marcado pluralismo al interior de la iglesia ella no es solo ojos ni solo oídos ya que si todo fuera un solo miembro donde quedaría el cuerpo razona san pablo evidentemente que el texto al subrayar la pluralidad habla siempre de ella dentro de la unidad del único e indiviso cuerpo de cristo en todo el capítulo 12 de la primera carta a los corintios pablo tiende implícitamente a prevenir porque sabe que el peligro es real y a corregir transgresiones o enfrentamientos al interior de la iglesia que puedan poner en peligro su unidad pero lo que quiero subrayar es como en la visión paulina la iglesia es un misterio anterior a la decisión de fe del creyente no constituimos nosotros la iglesia entramos a formar parte de este misterio que el llama el cuerpo de cristo a través del bautismo bebiendo de un solo espíritu ahora habla de la variedad en ese cuerpo porque como el cuerpo humano tiene varios miembros pero cuando acentúa la unidad de san pablo no supone o quiere conducir a la uniformidad supone y tiende a mantener la diversidad ministerial la diversidad de expresiones eclesiales la iglesia está llamada hacer una sinfonía de ahí la importancia del versículo 7 a cada uno se le otorga la manifestación del espíritu para provecho común la acción del espíritu que ya vimos que estaba al origen de todo y la diversidad de carismas que genera en la comunidad deben conducir y confirmar la comunión eclesial en una cohesión armoniosa de crecimiento común cuál es el vínculo que permite que la diversidad no se vuelva disgregación que lo distinto que crea el espíritu no atente contra la comunión y la unidad para pablo es el ágape es necesario el ágape el amor desinteresado y constructivo que ya hablábamos en la triada teologal al inicio por eso es justamente que pablo entre el capítulo 12 y el 14 de la primera carta a los corintios que habla de los distintos carismas y ministerios de la diversidad de la iglesia en el centro en primera corintios 13 hace un elogio del ágape al que presenta curiosamente con esta expresión hiperbolén odón un camino más excelente está en el centro de la diversidad la reflexión sobre el ágape como diciendo que si en la iglesia se diera el primado a la simple pluralidad carismática si la cosa verdaderamente importante fuera solamente la existencia objetiva de dones o ministerios diversos si lo que contara fuera simplemente la existencia de distintas expresiones de la única iglesia todas manifestaciones variadas del único espíritu entonces las discusiones la discordia los enfrentamientos los distanciamientos y los desmembramientos serían inevitables como efectivamente ha ocurrido en la historia de la iglesia y lamentablemente ocurre a diario enumeró algunas conclusiones enumeradoras conclusiones iluminadoras de este acercamiento paulino en relación con el compromiso ecuménico en primer lugar paulo nos está recordando que entre la eclesiología y la neumatología hay una conexión hay un denominador común que es la cristología si no hubiera espíritu pascual gracias a cristo resucitado no existiría ni siquiera la iglesia en el diálogo ecuménico hay que privilegiar el criterio cristológico para orientar la reflexión y la práctica para purificar el sentido de iglesia como cuerpo de cristo anterior a quienes entramos a formar parte por el bautismo y la fe y para descubrir también las exigencias de la unidad no constituimos nosotros la iglesia como cuerpo de cristo sino que entramos a formar parte de el que nos precede en segundo lugar creo que habría que practicar la docilidad al espíritu dejándolo actuar y soplar neuma significa viento hay que fiarse del espíritu no hay que tenerle miedo evidentemente san pablo dice examinenlo todo y quédense con lo bueno pero no apaguen el espíritu la primera carta a los tesalonicenses hay que fiarse del espíritu y no hay que tenerle temor hay que fiarse del espíritu cuya libertad imprevisibilidad y fantasía una palabra que el documento de aparecida usa muchísimo son largamente superiores a cualquier esquema organización o teología en tercer lugar creo que no hay que olvidar que ese mismo espíritu que es principio de unidad es principio de diversidad unidad eclesial no quiere decir uniformidad la unidad que hay que buscar es algo dinámico que se realiza en la multiplicidad de los dones y de las distintas expresiones eclesiales tendientes todas a una meta que San Pablo en Efesios 4.13 dice ¿cuál es la meta? la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios el estado del hombre perfecto la plena madurez de Cristo la unidad es meta camino que nos lleva a la meta no olvidemos que la pluralidad es testimoniada por los mismos escritos del Nuevo Testamento y hoy testimoniada también en la diversidad de liturgias de la única iglesia y en la misma vida de las iglesias las diversidades no hay que negarlas nunca sino que hay que asumirlas y purificarlas y de este modo la única verdad que es Jesucristo será proclamada expresada celebrada pensada en modos diferentes la condición más importante de la diversidad que no destruya la unidad y una última cosa sobre esta perspectiva paulina el texto leído insiste en la experiencia bautismal hemos sido todos bautizados en un solo espíritu una última conclusión habría que dar mucha más importancia a la experiencia del bautismo en el diálogo ecuménico no solo a nivel teológico sino espiritual experiencial mistagógico nosotros confesamos en la liturgia en el credo cada domingo creo en un solo bautismo y nos referimos a un solo bautismo entre todas las iglesias cristianas no solo al bautismo de la iglesia católica para nosotros o de la iglesia ortodoxa para los ortodoxos quiere decir que vemos ya una unidad en el único bautismo entre todos los cristianos el bautismo es decían los padres de la iglesia la puerta que nos conduce al interior del cuerpo de Cristo no obstante todo lo que nos divide la iglesia siempre reconocido que el bautismo incluso dado fuera de la comunión es un bautismo válido esto debería hacernos consciente de que la gracia de la unidad debe por fuerza ser gracia bautismal que se expande forjando no solo la santidad de los cristianos sino la comunión entre ellos abiertos a esta gracia nos comprometeremos más eficazmente y con mayor entusiasmo al trabajo ecuménico a lo mejor en una especie de ecumenismo espiritual que es quizá por donde habría que comenzar con razón el autor de la carta a los efesios lo recuerda como axioma fundamental de la fe cristiana y de la eclesiología Efesios 4 5 hay un solo señor una sola fe un solo bautismo un solo dios y padre de todos voy a la última perspectiva del nuevo testamento la perspectiva del evangelio de juan o cuarto evangelio a esta tercera parte le he puesto como título padre que todos sean uno como nosotros somos uno juan 17 21 23 la categoría del entre comillas uno la categoría del uno es fundamental en el cuarto evangelio cristo muere según san juan para reunir en uno a los hijos de dios dispersos en la cristología en la cristología juanica cristo no muere para salvarnos del pecado para redimirnos como en otras cristologías del nuevo testamento muere para reunirnos en uno que quiere decir esto su glorificación en la cruz es vista como una obra de reunificación de toda la humanidad en el amor divino esta es la perspectiva de juan en esta misma línea hay que comprender la afirmación de jesús de que habrá un solo rebaño y un solo pastor juan 10 16 un solo pastor que ha venido a dar vida y vida abundante sin exclusiones ni rechazo el que venga a mí no lo echaré fuera juan 6 37 en los textos relativos a los creyentes la unidad que se pretende se describe en términos de inmanencia mutua recíproca como juan 14 20 que es riquísimo yo estoy en mi padre y ustedes en mí y yo en ustedes todo esto se recoge en un lenguaje muy denso sobre todo en el capítulo 17 de juan el último coloquio de jesús con el padre a partir del uno que constituyen el padre y el hijo la comunidad creyente es juntamente comunión con dios y fidelidad al mandamiento del amor mutuo es lo que pretenden expresar los distintos textos del capítulo 17 de juan padre santo cuida en tu nombre a todos los que me has dado para que sean uno como nosotros como tu padre en mí y yo en ti que también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tu me has enviado les he dado la gloria que tu me diste para que sean uno como nosotros somos uno yo en ellos y tu en mí para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tu me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí han visto que la categoría del uno es central en el evangelio de juan el imperativo que todos sean uno Jesús tan conocido y lema de tantos encuentros ecuménicos expresa en forma concentrada el deseo constante de Jesús que se realice la obra querida por el padre reunificar a todos los hijos de Dios disperso reunificarlos en el amor y la vida que este Dios que tanto ha amado al mundo ha dado dando a su hijo esta es la obra del padre a través de Jesús en este deseo desemboca la aspiración que atraviesa todo el antiguo testamento primero la unificación de los dos pueblos de Judea y de Samaría que aparece simbólicamente señalada en el episodio de Jesús y los samaritanos en Juan 4 luego la reunión de los dispersos que se había profetizado expresamente en el antiguo testamento pensando quizá en los judíos de la diáspora y que Juan amplía toda la humanidad dispersa y que solo el amor divino puede congregar en uno pero en todos estos textos no se utiliza el término uno que es propio de Juan en tiempos de Jesús en Qumran el término hebreo Yahad que significa uno expresa en varias ocasiones el ideal de la comunidad del desierto pero es en cierto sentido restrictivo una unidad que corresponde a la cohesión interna de la secta que tiene que defender celosamente su ortodoxia frente a otras corrientes de la piedad judía en el evangelio de Juan en cambio el término uno que sean uno como tú y yo somos uno etcétera va más allá del plano moral o institucional entre los fieles significa una unidad que pertenece al orden del ser y que se deriva de la comunión divina el ser uno para Juan es fruto del uno que es el padre y el hijo en una infinita diversidad de infinita unidad en ese uno que son dos se crea la posibilidad de que seamos uno siendo distintos en el amor las dos veces que aparece el deseo de Jesús que sean uno la unidad del padre y el hijo es la fuente permanente del uno de los creyentes Jesús añade que sean uno para que el mundo crea me voy a referir rápidamente a esto el deseo de Jesús de que todos sean uno hay que colocarlo en el contexto del evangelio de Juan cuando se escribe el cuarto evangelio no hay ninguna amenaza ni interna ni externa contra la unidad de la comunidad creyente el carácter exhortativo de esta frase de Jesús que sean uno hace entender que esta unidad capital para la misión de los discípulos en el mundo está siempre por hacerse yo creo que esto es importante para el diálogo ecuménico en el compromiso del ecumenismo deberíamos desprendernos de la expresión unidad perfecta la unidad perfecta la alcanzaremos solo en el reino definitivo la unidad perfecta no existe ni siquiera entre los que formamos parte de la misma iglesia o confesión nuestra comunión llamémosla itinerante llamémosla no plena la comunión perfecta la tendremos solo allá al final en la plenitud del reino cuando pasarán la fe y la esperanza y quedará solo el amor el ágate sin embargo la comunión y la unidad itinerante hoy es extremadamente decisiva porque va construyendo y anticipando la comunión y la unidad plena por otra parte si la unidad de los discípulos es sin duda alguna lo mismo que su santificación un valor en sí mismo un valor incomparable la práctica del mandamiento nuevo sigue estando orientada al reconocimiento de todos de la presencia de Jesús en el origen de la comunidad como fuente del amor comunitario que sean uno para que el mundo crea ese uno evidentemente es que sean uno en el amor en Juan 13 35 Jesús dice todos conocerán que son discípulos míos en una cosa en que se tienen amor los unos a los otros Jesús pide que sus discípulos sean uno para que el mundo crea que el Padre lo ha enviado el envío del Hijo ha sido la expresión suprema por excelencia del amor de Dios al mundo reconocer este hecho será descubrir que el amor de Dios es ilimitado y discernir de quien ha recibido Jesús su misión es descubrir que Dios es amor que se comunica y esta es la misión de la condición de ser uno en el amor en el mundo que sean perfectamente uno dice Jesús y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí llego ya a la conclusión tercer punto final la Biblia el Nuevo Testamento no habla de ecumenismo pero nos ofrece una gran cantidad de luces e intuiciones para comprometernos en el diálogo ecuménico y en la construcción de la única iglesia a través de los textos del Nuevo Testamento que hemos leído hemos visto la importancia que se da a la unidad entre los creyentes en un único Dios a quien Pablo llama un mismo espíritu un mismo Señor un mismo Dios que obra todo en todo hemos visto que es decisivo el concepto de coinomía en Pablo de uno en Juan concebida como comunión fraterna que nace de nuestra comunión con Dios y se manifiesta en la pluralidad que nunca atente contra la unidad significa también que como iglesia no debemos nunca caminar sin el otro nunca sin el otro hermano nunca sin la otra iglesia nunca sin el reconocimiento del estatuto teológico del otro debemos aprender que lo que nos une es más que lo que nos divide y el inmenso bien del encuentro y de la comunión pueden exigir de nosotros renuncias a exigencias no esenciales de la fe aquí la espiritualidad de la comunión se vuelve ascesis disciplina capacidad de discernir y elegir siempre lo esencial quisiera concluir como un texto de Juan Pablo II en el número 1 de su carta encíclica Ut Unum Sint número 1 que todo sea el 1 que nos recuerda algo muy bello la sangre de los mártires es más elocuente que todas nuestras divisiones la comunión que se ha dado en el martirio en la vida dada por Jesús aún cuando ha sido dada por cristianos de diferentes confesiones católicos ortodoxos o reformados o protestantes es una comunión más fuerte que la comunión que la división que permanece en la iglesia a la que otros mártires han pertenecido el texto de Juan Pablo II es este estos hermanos y hermanas nuestros los mártires unidos en el ofrecimiento generoso de su vida por el reino de Dios son la prueba más significativa de que cada elemento de división se puede trascender y superar en la entrega total de uno mismo a la causa del Evangelio muchas gracias muchas gracias gracias ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.